De lunes a viernes. No tenemos plata para pagar absolutamente nada. Historias reales. ¿Qué tiene mi hijo, doctora? Su hijo nació con síndrome de Down. No puede ser, doctora. Su hijo es como cualquier otro niño. ¡No, doctora! Vidas reales. Mi amor, yo se lo advertí, yo le... ¡Cóntale a desgraciado! ¡A ver! Entérese. Dígame lo que sabe. Yo no sé nada, señor. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por ATV. De lunes a las 12 del mediodía.